Bueno, pues vamos ya directamente a las resumen, conclusiones. En primer lugar, es así, ¿no? Tú, ¿no, Luis? En primer lugar, a Luis Mas, que nos hará la resumen, conclusiones de la sesión plenaria, por ejemplo, de la mañana. Después, Freddy Guerrero, de la sección internacional, y luego yo mismo, de la nacional. Ok, thank you, Luis. Yeah, I'll expose here some final remarks about the session this morning. Well, first of all, we had the talk of Emilio Delgado, entitled Google Scholar Revolution, Uncovering Academic Pandora's Box. Emilio presented a line of research of the past years in which they found out some considerations, some conclusions on how the Google Scholar works as a search engine. They found that it's the biggest search engine for academic sources. They found that it's got the most diverse impact, not only academic, so it's a diversity of impacts. It contains web of knowledge and scopus, this means other specific academic search engines. And the error is 10%, which I will not qualify as big or small, because there was a discussion later on about whether this error was appropriate or not. Emilio thinks that it's an acceptable error because Google Scholar is massive. It's got 250 million documents, so it establishes a new paradigm of errors. Then we had the presentation by Ismael Raffles, entitled, well, he was presenting the Leyden Manifesto, and that was the title of his talk. Ismael, well, he started with a question that was trying to propose or present whether scholarly journals were clearing the house for career aspirations rather than being in a space for intellectual exchange. He reminded us that there are several forces driving academic life that are community sharing, reputation, and he presented the old science versus the neoliberal academy determined by the metrics and precisely Google Scholar and Web of Science as an example. Ismael Raffles presented this as a dream of rationality, as a kind of science about the science, and he was trying to alert us about misalignment between research priorities and societal needs. And he was asking us about what is it that we value the most. Is it impact? Is it intellectual exchange? Is it citations? And then he presented the Leyden Manifesto for research metrics that he's published recently. And it's got several bullets, several characteristics, right? Some of them are that the quantitative data has to be just the support of a more qualitative assessment by experts that we have to take into account context, that we have to protect excellence in locally relevant research. We have to be transparent, we have to keep transparency, we have to be robust, right? So we have to allow researchers to verify data and analysis. We have to account for variation by the field in publication and citation practices. Have a qualitative judgment of portfolio, avoid false precision, and scrutinize regulators and update them. Okay, this later on in the discussion, Ismael Raffles and Emilio Delgado were kind of discussing discussing whether science was making a contribution to society and to what extent. In third place, we had the talk by Steve Smith, entitled Maximizing Reach and Impact, Case Studies from Kudos. Steve presented this free platform that can be used by researchers for visibility and impact. Basically, this platform can be useful for researchers to plan and how to disseminate the research. Basically, it's how can we make our publication to stand out. And the process of doing this is by registering and then finding our work and then explaining it in plain language for anyone to understand, share it, share it, share it, share it, share it, and then we'll get some measures of the impact. The magic number here is 23%, which is the increase in impact that we can have by making use of these platforms. He raised the issue of what is impact and he was kind of thinking that in today's society, sharing, clicking, liking, viewing, posting, messaging is also impact. And that made a contribution to the discussion we had in the roundtable with Professor Delgado and Professor Raffles. But first, in fourth place, we had the talk by Karen Boyle, entitled Publishing InfoRef in the Communications Fields in the UK. Karen Boyle presented a study on 140 outputs and was, well, they tried to assess submissions, right, in a peer review process, and they were giving four stars quality check to all these outputs, from world-leading, very original, significant and rigorous pieces of research, to less international, excellent and not as novel or innovative pieces of research, so they were valuing these outcomes in a scale of four stars. And finally, Karen Boyle made some recommendations, draw some conclusions on this work, such as that the editorial work is an important contribution to the research environment, but it's difficult to be claimed as research, also that open access is more important than journal rankings, reviewers are our peers, our researchers' peers, so we have to value their contribution as well. We have to also think of the fit of our publication and the fact that it is timeless. This means that we are making a contribution beyond the time and space that our publication fits in. We also have to think of who else is publishing in journals and be aware of special issues as an opportunity for us to publish. And finally, we have the Run Table that was quite interesting. It raised several issues. One of them was the importance of targeting our audience, our readers, our peers. And for that to happen, it's very important that we build our community and that we engage with our readers. For this to happen, we have several tools, such as Google Scholar, Kudos, and many others social media tools. And so this is when some discussion took place about what impact was, because Professor Delgado was saying that Google Scholar could account for a great diversity of impact because it was including not only academic sources, and that in the future it might include also social media practices. In this sense, Ismael Raffles was saying that a talk, contacts, building a network of contacts even personally is also impact. So Google Scholar might not account for all the variation of impacts that a publication can have. What else? Finally, I'm finishing. It was very interesting about the impact that our research has. In this sense, our speakers raised the issue that the local impact is very important, and that we are sometimes leaving it aside for international impact according to the metrics, to the established metrics. Being this the case, well, Raffles in particular put on the table that maybe we don't know what being international is, the so-called being international, because the purpose, the goal of research is studying local cases, but trying to make a general point that can be applicable to theories or international theories. What else? So we have to think beyond the labels. Professor Boyle was also inquired about the time and context of her research, and well, she said there was a snapshot in time, and that the impact must have a much longer tail. So we have to judge quality as an output in a 20 years frame. And finally, we come back to the qualitative judgment of publications as a trend for the future, and a non-solved question by metrics, because it's very difficult to measure engagement and community. So, because our goal as researchers must be to improve society, so we have to keep connection with our local environment, and for that to happen, we should engage with our publics and build a community. Muchas gracias. Frederick? Bé, bona tarda a tothom de nou. Se em sent, eh? Jo, si els nostres convidats internacionals i estrangers em ho permeten, faré la meva intervenció en castellà, tot i que faig el resum de la part internacional. So I will move into spanish, if you don't mind, yeah? Because I want to go faster and just say some remarks about what you said. Bien, la mesa internacional esta composta por tres editores, Lee Edwards de Journal of Communication and Public Relations Inquire, Frederick Crots de Communications, the European Journal of Communication Research, y Alastair Phillips de Screen. Yo creo que han sido tres intervenciones que nos han dado una muestra muy variada de lo que es la edición en la investigación en comunicación. Bien, lo primero que ha dicho Lee Edwards y que me parece muy remarcable es que los investigadores debemos ser unos estrategas de la publicación y unos estrategas para conseguir financiación de nuestras investigaciones. Por lo que ella ha sido muy clara en el sentido de que debemos adaptar toda nuestra investigación a aquello que las fuentes de financiación nos están pidiendo. Hemos discutido posteriormente sobre este tema, ¿no? Y ella es partidaria de ejercer este papel de un poco adaptarse a la demanda tanto de los editoros como de las instituciones que financian la investigación, pero a la vez mantener un poco la pureza y el espíritu de un investigador, ¿no? Y sus ideas originales. Hemos hablado mucho de la mainstream research y de la normatividad y de hasta qué punto esto puede o no dañar el papel que tienen los investigadores como personas, como individuos que también ponen en duda alguna de las cuestiones representadas por las mismas instituciones. Algo muy interesante que ha dicho Lee Edwards también y que debemos tener en cuenta es que en comunicación en particular, y quizá esto se extiende a otras disciplinas, los trabajos teóricos son mucho más citados que los trabajos empíricos. Esto nos pone en una tesitura un poco, de nuevo, en esta confrontación continua entre aquello empírico que seguramente va a aceptar muy bien según qué editor y la repercusión que va a tener nuestro trabajo en la academia, ¿no? Por lo que estamos continuamente preguntándonos a nosotros mismos qué vamos a hacer, qué es lo siguiente, es lo que hago yo, ¿no? Cuando acabo uno digo qué es lo siguiente que voy a hacer a partir de ahora, ¿no? Intentando cada uno renovarse o seguir su propia estrategia. Ha dado algunas claves respecto a cómo debemos actuar los investigadores cuando deseamos publicar en una revista en particular. Una, fijarnos muy bien en cuál es la misión de la revista. Creo que muchas veces no hacemos un trabajo tan sencillo como ver qué vamos a... dónde vamos a publicar y qué se espera de nosotros, ¿no? Gestionando constantemente el investigador las expectativas que se depositan en él y al revés, ¿no? Las que él deposita en las revistas. Que se contacte a los editores por avanzado, quizá para preguntarles si realmente vale la pena que alguien envíe un paper o un artículo a su revista, ¿no? Algo que creo que es un poco cultural. A nosotros nos da... A mí particularmente reparo ponerme en contacto primero con un editor porque a lo mejor va a pensar que estoy insinuándole alguna cosa que no le estoy insinuando, ¿no? Pero para Lee Edwards yo creo que... Y creo que es una muy buena recomendación es contactar a los editores. Luego ha hablado de Journal of Communication como el flagship journal y también ha dicho algunas cosas sobre el cambio que se ha producido en este journal, ¿no? En esta revista respecto al hecho de que antes era muy focalizado en lo empírico y cuantitativo y lo normativo, pero que desde el cambio que ha habido hace un par o tres de años se aceptan mucho mejor papers teóricos, por lo que aquellos que estáis versados en la teoría quizá es la oportunidad ahora, ¿no?, de intentar publicar. Y ha hablado también un poco de su otra revista, la PR Enquirer, ¿no?, que es mucho más interdisciplinaria y más focalizada, una visión crítica respecto a las relaciones públicas. Entonces, paso a lo que ha dicho el doctor Frédéric Crots, que es... Yo creo que complementa muy bien la visión que nos ha dado Lee Edwards, ¿no?, en el sentido de que es una visión más focalizada en el editor y la revista como una contribución más a la escuela. Yo intentaré explicar un poco de dónde viene esta conclusión, ¿no? Ha dicho una cosa muy importante, ¿sí?, que creo que a veces no tenemos en cuenta, y es que el papel de la revisión en una revista es la correa de transmisión de los contenidos de la academia. Quiero decir, y él lo ha dicho muy bien, ¿no? Normalmente, evidentemente, los académicos consagrados también publican en revistas, ¿no?, pero somos los jóvenes que hemos llegado, jóvenes en el sentido del tiempo que hace que hemos llegado a la universidad, no de edad, ¿eh?, pero es que hace poco que hemos llegado, somos los que más intentamos publicar porque nos va algo, ¿no? Y Frédéric Crots ha dicho que es una oportunidad para los académicos mucho mayores de conocer los nombres de los jóvenes, de ver cuáles son sus perspectivas, de un poco renovarse tanto en el conocimiento, ¿no?, como en las líneas de investigación que se proponen actualmente por parte de, ya digo, los jóvenes investigadores, y ahora hablo de otros, ¿eh? También nos hemos fijado un poco en los modelos de financiación de la investigación y quiero remarcar algo que ha dicho Frédéric Crots, ¿no?, que es el German Research Foundation Model, que parece un modelo que podría ser adaptable a casi cualquier país, ¿no?, por su generosidad y por el hecho de que no está tan marcado ideológicamente o políticamente, porque es una discusión que también ha surgido, ¿no?, hasta qué punto la ideología de las instituciones está, de alguna manera, influyendo en aquello que es aceptado y aquello que es financiado o no es financiado. Y yo he hecho también el comentario respecto a que solo estamos hablando de comunicación, porque si nos salimos del campo de la comunicación y, además, nos ponemos a competir en otros campos de las ciencias duras, entonces sí que ya no hay mucho más a discutir porque las cosas se ven mucho más claras, ¿no? O sea, que estamos ya en un campo muy pequeño en el que ya compiten, como mínimo, dos visiones diferentes de lo que debe ser la academia y olvidamos lo que hay más allá de nosotros, ¿no? Y, finalmente, algo que también ha dicho Frédéric Crots, que el impacto no necesariamente significa calidad y que es algo que sí que debemos afrontar. Y, último, en esta línea de Frédéric Crots, ¿no?, ya ha dicho, nos reunimos en Lisboa, en ECREA, intentamos hacer esfuerzos conjuntos entre editores para cooperar entre editores, ¿no?, como para decir, estamos afrontando un mundo nuevo y diferente, quizá deberíamos cooperar un poco más entre los editores, pero creo que fue una aventura que no salió bien. Y, finalmente, Alastair Phillips de Screen nos ha explicado un poco cuál es el proceso de publicación de su revista Screen, una revista mucho más focalizada en Film Studies, mucho más de corte, diríamos, humanista, ¿no?, no tanto centrada en estudios empíricos. Nos ha hablado de algunas cuestiones sobre los dosiers que hacen la revista, sobre cine clásico, sobre cine pakistaní, etc. El hecho de que también publican informes sobre festivales y conferencias y algo en lo que también debemos fijarnos, ¿no?, que es una tendencia observada en los journals, que es esta publicación de small reports, ¿no?, de los pequeños informes de proyectos de investigación, que quizá son una de las grandes tendencias actualmente, al menos desde mi punto de vista, en el mundo de la publicación en comunicación. Y habla también de otras cosas mucho más asociadas a otras acciones que llevan a cabo dentro de la revista, como conferencias anuales, keynote speakers o paneles, workshops, etc. Y, finalmente, una de las preguntas ha ido a la discusión sobre si revistas como Screen deben adaptarse a nuevos formatos mucho más adaptados, a su vez, a lo audiovisual. Y creo que me he alargado un poco más de lo que quería, pero aquí lo dejo. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Entonces, me corresponde hacer algún resumen, decir alguna cosa como resumen, de lo que nosotros hemos llamado la sesión nacional, donde hemos tenido, muy rápido lo explico, la revista Communication and Society, textos de biblioteconomía y documentación, AD Comunica, la revista Comunicar, la revista Al Atalante, que después harán una presentación, la revista Hipertext y la revista Catalan Journal of Communication and Cultural Studies. Es que lo de Communication ha decaído en el programa por un error. O sea, es Catalan Journal of Communication and Cultural Studies. Vale, intento ser breve. Dos preguntas que ha puesto sobre la mesa Carlos Barrera, una tremendamente pertinente. ¿Qué es una revista internacional? Claro, en un panorama en el que empezamos a tener una sección nacional donde tenemos revistas donde toda la lengua de la revista es el inglés, incluso la lengua de trabajo, es decir, no el inglés como publicación a posteriori, cuando ya ha pasado todo el proceso de evaluación. Pues claro, ¿qué es una revista internacional? Obviamente es una revista internacional. Esto no hay ninguna duda. Por lo tanto, cuando hablamos de nacional e internacional, habrá que empezar a pensar, bueno, sus revistas publicadas en nuestro país, porque estamos teniendo este punto de vista centrista o endocéntrico, y revistas publicadas fuera de nuestro país, porque cada vez son más, nuestras revistas son cada vez más internacionales. Otra pregunta muy interesante que ha puesto Carlos Barrera, no entraré a debatirla porque tiene mucho, bueno, hay para demasiado rato, es, ¿esto nos afecta a todos los que trabajamos en idiomas que no son el inglés? Y la pregunta es, ¿cuenta más la calidad intrínseca de un artículo que el idioma del artículo? Creo que la respuesta es muy evidente, pero lo que viene detrás es otra cosa. Sobre cómo mejorar la internacionalización de las revistas, ha habido varios modelos. Jordi Ardanui, por ejemplo, ha sido muy contundente en decir, y seguramente tiene razón, que la vía más directa para que una revista se internacionalice es utilizar el inglés como única lengua, solo el inglés, e incluso como lengua de trabajo. Es decir, las opciones, por desgracia, nos guste o no, las opciones de revistas que utilizan el inglés más otras lenguas, parece que lo tienen más difícil. No es imposible para nada, ahora demostraremos que no es imposible, pero es un poco más. O sea, la idea sencilla es, quieres una internacionalización muy rápida y muy directa, pues usa el inglés como única lengua de publicación y única lengua de trabajo. A pesar de todo, Rafael Repiso nos ha explicado en diez puntos muy bien seleccionados, que no intentaré repetir porque me alargaría demasiado, que una publicación en español puede alcanzar internacionalización y puede llegar al primer cuartil, no en una ciencia, sino en dos ámbitos de conocimiento. Esos diez puntos insistían en la profesionalidad, trabajar bien, etcétera, etcétera. Están publicados. Se puede acceder también a otro nivel que me parece muy interesante. Hay quien ha hablado del nivel de, en vez de nacional o internacional, pensar a quien le interese por el tema de la revista, en niveles de multinacionalidad en el sentido de más de una nacionalidad o multiregionalidad en el sentido de región, no en el sentido de una región puede ser la lengua castellana o la lengua alemana. Esta también es una opción, la opción de la multiregionalidad en este sentido. Creo que también se puede contemplar algunas disciplinas, les puede interesar este ámbito. Bueno, algunas curiosidades interesantes que se derivan del hecho de que algunas revistas de las que venían hoy con nosotros, por ejemplo B y D, utilizan el formato digital y cosas que también dan para seguir trabajando. Los artículos más leídos no son los más citados y los más citados no son los más leídos. Bueno, pues habría que pensar algo aquí. Otra paradoja interesante es que, quizás no tan paradoja, es fácil de entender, las revistas que teníamos, algunas han experimentado en los últimos años subidas de nivel, cada vez un cuartil mejor y eso les representa cada vez casi como una maldición. Es decir, muchísimos más trabajos que tienen que evaluar. Porque, claro, las revistas tienen un límite. Las fuentes de financiación, que eran otros aspectos que queríamos tratar, pues ya se ha visto que son pocas, escasas, irregulares, inseguras. Bueno, esto es lo que hay. Y lo último, quizás, que nos ha generado más debate, es la idea de un posible agotamiento del modelo de revisión de artículos. Creo que del debate la idea que ha salido es que el modelo de revisión de artículos, concretamente revisión por pares o peer review, creo que ha habido un consenso de que, conceptualmente, no está agotado. Es decir, hay consenso en que es el mejor sistema que tenemos para que las revistas tengan calidad. Pero sí se ha visto que, tal vez, sobre todo en ciencias sociales, esto es algo que yo, esto pongo yo de mi cosecha aquí, se ha debatido, pero es algo que yo insisto desde hace tiempo, tal vez porque en ciencias sociales nos aferramos a un solo modelo. Entonces, quizás, lo que podría ser que alguien percibe como agotamiento de un modelo de evaluación por pares es agotamiento de un modelo muy concreto, que es el doble ciego, por ejemplo, y siempre antes de la publicación. Entonces, bueno, están saliendo otros modelos que en ningún caso dejan de lado la evaluación por pares. La evaluación por pares es algo que siempre se preserva, pero hay otros modelos que, sobre todo, podemos observar en disciplinas como las ciencias experimentales y en medicina, que no tienen tanto miedo como las ciencias sociales a innovar en estos aspectos. Entonces, hay revistas de ciencias sociales y medicina de altísimo nivel que están utilizando la revisión abierta, totalmente abierta, y revisión a posteriori de la publicación. Siempre, insisto, preservando la idea de la evaluación o del peer review. Otras soluciones que están saliendo, sabemos que están saliendo empresas, hay un mercado, hay empresas que se encargan de gestionar la revisión de los artículos por cuenta de las revistas que estén en una situación especialmente destacada. Bueno, el panorama es muy cambiante, por lo que hemos podido comprobar, tenemos mucha diversidad, creo que dentro de las dificultades que se pueden esperar de revistas que, como he dicho, tienen fuentes de financiación irregulares, escasas, no siempre seguras, pues vamos, yo creo que hemos podido constatar que hay una buena, general buena salud en la publicación de comunicación y ciencias afines en nuestro país. Yo creo que esto ya concluyo. Bueno, pues creo que ya estamos. Gracias. Gracias por haber vingut. Gracias. 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 Gracias.